Seguimos en fútbol en Siloé, sigue atacando intensamente el equipo de Universo Negro, pero nada que concreta, el que nos los hace los voy a hacer, hay un dicho muy popular, hoy es domingo 10 de septiembre de 2013 y estamos en las acciones de este partido con una temperatura de 28 grados centígrados, un sol picante, sol de lluvia, a estas horas del mediodía de hoy 10 de septiembre de 2023, 0-0 está el partido, avanza más el equipo de Uniforme Negro, pero no los hace y en cualquier momento en el contragolpe el equipo de los Pro, el equipo verde puede hacerles el gol y se adelantarse en el marcador, si lo decís, estamos en el torneo de Pachito, torneo de 40 años y también de 50 años, continuamos en fútbol en Siloé, contragolpe otra vez, intenso del equipo de Uniforme Negro, al marco gol, por fin se hizo el gol del equipo de Uniforme Negro, 1-0 al partido de los Profes.